Eramos buenos compañeros, pero después hubo problemas externos que nos rodearon, que nos rodeaban y nos unían de alguna u otra manera. Entonces, recordarán, lo voy a decir, pasa por alto porque Federico si está viendo, estará atentísimo a ver qué dice esta mujer, mi mamá, esto es lo que te tocó hijo. Pero pasó un momento, un año y medio, pasamos muy bravos, de una relación que tuvieron los chicos, yo digo los chicos porque para mí son chicos, mi hijo y Barbie, a la cual adoro y estoy feliz que está embarazada, estoy muy feliz, eso es lo mejor. Y de corazón, porque no estoy siendo irónica, estoy hablando de verdad desde el corazón, como Carmen, Carmen, como siempre, pero en este caso yo diría en carne viva. Y los chicos tenían una relación tóxica, hoy se usa mucho esa palabra, relación tóxica, y hubo gente que se metió para hacer el bien siempre, nunca para hacer el mal, y hubo situaciones bravísimas, y vos tuviste la mala suerte que te grabaran una cosa de humor que hiciste a puertas cerradas, no sé si es un cumpleaños, no me acuerdo, pero a puertas cerradas, que a mí me dolió sobremanera. Santiago lloró por unas cosas que dijiste, hoy escucho y digo, no era para tanto, pero bueno, y tuviste que pedir disculpas a la colectividad, estamos hablando que fue una frase como, a ver, voy a tratar de decirla así rapidito, gordo, petiso, no sé qué, y judío, y decimos judío, una cosa así. Entonces como, y a la cole le molesta eso, y a Santiago le cayó una lágrima, pero Federico dijo, papá, tuvo la mala suerte que lo grabaron, fue una cosa con humor a puertas cerradas, Santiago creo que entendió un poquito, yo no, yo era una fiera, como buena leona que soy, te quería comer el hígado, te veía y todo el mundo me decía, es buena persona, y no quería creer que eras buena persona, yo sé que sos buena persona, pero no porque ahora me hago, ay, ¿para qué panqueque no? No, no, yo sé porque todo el mundo, cuando mucha gente en el ambiente habla bien, es porque sos buena gente, y cuando todo el mundo habla mal, pues realmente, no se equivocan. Yo tu postura igual la entiendo 100%.